Israel se ve forzado a cesar a dos oficiales responsables de la muerte de siete voluntarios. El ejército israelí amonestó además a otros tres oficiales implicados en la matanza de los voluntarios de la ONG World Central Kitchen, del chef español José Andrés, cuando circulaban en tres coches diferentes. Acusan a los militares de mal manejo de información crítica y de violar las reglas de combate del ejército. En Bélgica, y después de que Biden advirtiera a Netanyahu de la necesidad de cambiar de política, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, celebró con cautela la decisión de Israel de abrir un nuevo paso fronterizo. Blinken subrayó que hay cuestiones críticas que solo pueden medirse cuando se vean los resultados. También este viernes el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución reclamando a Israel que rinda cuentas por posibles crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en la franja. Piden el cese de la venta de armas a Israel y advierten de un genocidio en Gaza. Es la primera vez que este organismo de la ONU fija posición sobre Gaza.